¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Comenzamos hoy una nueva temporada de este espacio que les acompaña desde hace ya 12 años y que les acerca semanalmente la vida de la Iglesia, principalmente la de aquí, la de la diócesis de Valencia. Y hoy comenzamos esta nueva temporada, además, con muy importantes novedades, tanto para la Iglesia Valentina como también para este propio programa de Encuentros. Una de esas novedades ya la están viendo ustedes mismos a través de sus pantallas. A partir de hoy nos va a acompañar aquí en la presentación de este espacio nuestra compañera Ángela Francés. Ángela, muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, en esta semana iniciamos con un acontecimiento histórico. En la diócesis de Valencia se está llevando a cabo el sínodo diocesano que supondrá una renovación de la Iglesia para revitalizar su presencia en las familias y en la sociedad. Hacía más de 30 años que no se celebraba un sínodo diocesano aquí en Valencia. En seguida hablaremos de todo ello. Pero es que además, este fin de semana la Iglesia tiene también una cita muy importante. Este mismo domingo se celebra la campaña del Domun, el llamado Domingo Mundial de las Misiones, en el que la Iglesia nos invita a mirar a los misioneros de todo el mundo, a colaborar con ellos a través de esa impresionante labor que están realizando para llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo y ayudar a las personas más pobres de nuestro planeta. Habrá varios misioneros valencianos aquí en el Platón de Encuentros en los próximos minutos para hablar de su maravillosa labor. Así que, ¿todo preparado, Ángela? Claro que sí. Estamos listos. Empezamos. Empezamos. Bien, pues entramos ya en materia con ese Domingo Mundial de las Misiones, con la campaña del Domun. Están aquí, en el Platón de Encuentros, tres personas que saben muy bien de qué va esto de las misiones y de la importancia que tiene la labor de los misioneros para la evangelización de la Iglesia y también para el desarrollo de los pueblos más pobres, más oprimidos en nuestro mundo. Por un lado, tenemos a Arturo García, que es el delegado episcopal de Misiones del Arzobispado de Valencia. Arturo, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. También nos acompañan María Luisa Gisbert, que es misionera de las religiosas adoratrices. Es una misionera valenciana de 80 años y que desde hace 20 está en la República Dominicana. Muy buenos días también, María Luisa. Buenos días. Bienvenida. Y también nos acompaña don Vicente Amargós, que en este caso es misionero en Venezuela. Es director espiritual en el Seminario de Ciudad Bolívar a sus 90 años. Don Vicente, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido también. Además, es una maravilla comenzar esta nueva temporada de encuentros con las misiones, que es ya como un clásico, es una tradición, porque siempre los nuevos cursos de encuentros coinciden tradicionalmente con este domingo mundial de la propagación de la fe, ¿no? Como también se ha venido a llamar. Así que es una alegría para nosotros que estén aquí con nosotros. Sí, una alegría también para nosotros, ¿no? Y este año especialmente dentro del mes misionero extraordinario que ha promovido el Papa para que toda la Iglesia recuerde que es misionera. Por eso el eslogan de este año, digamos, el lema es eso, bautizados y enviados. Todos los bautizados están enviados, tienen que ser misioneros. Y solo por estar bautizados. El Papa decía también que somos discípulos misioneros. Entonces, estamos enviados, pero a la vez también estamos y haciendo misión. Porque hay misión en todo el mundo, en todas las partes. Hay misión en todo el mundo. Vamos a ver un vídeo, don Arturo, de las obras misionales pontificias para ambientarnos, que sirva un poco de pórtico de esta conversación sobre la vida misionera. Y es un vídeo que le llaman Inmunes y que habla de que algunas personas, o casi todas las personas, en cierto modo, en algún momento, al final, es como que hemos visto demasiadas tragedias, demasiadas situaciones difíciles, y ya como que nos resbala un poco. Y, sin embargo, este vídeo nos recuerda que hay unas personas que, desde luego, son todo lo contrario a inmunes a estas situaciones y que, tan al contrario, incluso se desplazan hasta esos lugares donde existen esas tragedias, esas periferias existenciales. Y allí, brazo o codo con codo, hombro con hombro, viven la vida de las personas más pobres de todo el mundo. Pues estos inmunes, que somos nosotros, vamos a ver este vídeo y vamos a recordar a los que, para nada, para nada, desde luego, viven una vida como la nuestra, como la de muchos de nosotros, tan indiferentes a estas situaciones. Lo vemos y, enseguida, entramos un poco en debate. Muy bien. Dicen que nos hemos vuelto inmunes, que con tanto drama, ahora somos insensibles, que de tanto ver, nos hemos quedado ciegos. Dicen que esta historia ya está muy vista, que lo de los niños pobres no es nada nuevo, peores cosas están pasando y son cosas más modernas. Dicen que en casa también tenemos problemas y que la distancia amortigua los remordimientos. Ah, ¿que no tienes? Bueno. También dicen que lo del pianito ya no funciona y que la cámara lenta está muy usada, que los planos cortos más bien alejen y que, oye, ¿quién me asegura a mí que este euro realmente les llega? Pero eso es lo que dicen. Y mientras dicen y dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. ¡Gracias! Y lo mejor de todo es que no queremos dejar de hacerlo. ¿Colaboras? Así es. El Domingo Mundial de las Misiones. No seamos indiferentes a todo lo que está haciendo la Iglesia en sus misiones alrededor del mundo. Vemos imágenes de América, imágenes impactantes de África también. Y Arturo, queremos saber ¿cuál es la importancia que tiene para la vida de la Iglesia el Domingo Mundial de las Misiones? Pues yo creo que es que nosotros mismos, los que estamos aquí, los cristianos, pues no seríamos verdaderamente cristianos si no somos misioneros. Entonces, nuestra catequesis, nuestra cáritas, todo lo que hacemos aquí, si no hay misión, no estamos convenciendo porque es imposible que uno crea que Jesucristo ayuda al mundo y no contarlo a todos. Entonces, por eso, y tiene la importancia de que esos que están en misión los hemos enviado nosotros y tenemos que sostenerlos desde aquí, sostenerlos con nuestra oración, enviar nuevos misioneros para que repongan a los que están ya y también sustentarlos con nuestros donativos, con nuestra ayuda para que ellos puedan llevar adelante la misión que hacen, que también necesitan pues una ayuda económica, pues son países en general muy pobres. Las obras misionales pontificias enfatizan este año con su lema bautizados y enviados. ¿Qué nos quiere decir esta campaña y qué es lo que pretende lograr con ello, con este lema? Pues que tú te sientas enviado también a anunciar a Jesucristo en tu propia persona, en tu familia, en tu parroquia, en tu pueblo, pero también que te sientas enviado a esos países en los que tú no estás, pero hay otro que está yendo por ti. Entonces, que te sientas tú como parte tuya, los misionales son parte nuestra, están haciendo como nuestro trabajo lo están haciendo ellos, entonces rezar por ellos, sostenerlos, ayudarles, preocuparnos de qué es lo que están haciendo, enterarnos de qué hace la iglesia en el mundo, que es una maravilla, porque por todo el mundo recorres países, ciudades y hacen un bien impresionante, con muy poquitos medios, pero entregando la vida. Entregando la vida como por ejemplo María Luisa, como por ejemplo Vicente, con los que vamos a hablar en los próximos minutos, pero vamos a recordar antes que nada que además que este fin de semana las misas, las colectas de las misas de este fin de semana se dedican íntegramente a los misioneros católicos y que también en distintos lugares de la ciudad de Valencia va a haber mesas petitorias donde también podemos colaborar con nuestros donativos. Sí, sí, efectivamente y es muy importante porque, claro, estos donativos son para las misiones más pobres, que son las que dependen del Papa. En el mundo hay 1.100 diócesis que son misioneras que dependen del Papa porque tienen pocos cristianos, no tienen recursos y solo se mantienen así, si no habría que cerrarlas. Digamos que esta campaña es para las misiones del Papa, que son las más pobres y por eso es tan importante y es una colecta como imperada para todo el mundo. Hasta en diócesis pobres, en esas hay más diócesis que se hacen también la colecta, que a lo mejor llevan una gallina, un huevo, pero es también para eso, para la misión. Y entonces es que tienen necesidad también de ayuda, pero que la colecta del Don Mundo también la hacen porque si no, no anunciaríamos a Cristo, que es lo que Jesús no nos mandó. Esos donativos van a personas, a misioneros como María Luisa Gisbert, que es religiosa adoratriz de 80 años, nacida aquí en Valencia y que lleva en la República Dominicana pues nada menos que 20 años ayudando sobre todo a mujeres en situaciones complicadas. Complicadas, sí. Situaciones de marginación con mujeres que se ganan la vida en la calle y que se les brinda una ayuda, una capacitación, un ayudarles para que sigan preparándose. En general son gente muy joven, muchachas muy jóvenes, casi todas con hijos. También se les ayuda con alguna beca, llamamos padrinos a los niños, de modo que ese grupo familiar a un pequeño pueda rehacerse. Tenemos una serie de centros de capacitación laboral donde ellas pueden optar, además de seguir sus estudios, optar a repostería, belleza, que allí priva mucho. Eso en República Dominicana, que tenemos tres comunidades siempre trabajando con estas mujeres. pero fundamentalmente ahora la fundación última ha sido en Haití, en la misma frontera con Haití, donde sabemos que estas muchachas vienen para Santo Domingo a buscarse la vida y también hay tráfico de Santo Domingo, muchachas de República Dominicana para Haití. Entonces tenemos una pequeña comunidad en la frontera misma, en Guanamén, y ahí es donde estamos ahora dándole toda la fuerza para apoyar a estas tres hermanas que hay desde Santo Domingo y desde cualquier parte donde podamos. Creo que están pidiendo ayuda ahora en concreto para un proyecto muy puntual que es la elaboración de formas eucarísticas para que estas chicas también tengan una forma de empleo, de desarrollo. Sí, porque han empezado ya lo de velas, falta muchísimo la luz en Haití, entonces han puesto una pequeña fábrica de velas, pero también tienen dificultad las parroquias y las congregaciones que hay de buscar las hostias que las buscan en Santo Domingo, entonces un pequeño, una pequeña máquina que pudieran, que es la forma de ir atrayendo a estas muchachas para lo que llamamos nosotros una beca de asistencia. Si ellas asisten a talleres, saben que van a tener una remuneración, una pequeñísima remuneración porque son unas horas las que tienen, pero se les apoya también en que continúen sus estudios, en buscarles la ayuda para los hijos, una serie de cosas de ese tipo en el que van, se les atrae, o sea, los talleres son como el enganche para que ellas asistan y se capaciten. María Luisa realiza esta labor en América, concretamente, República Dominicana y Haití, como la escuchamos, pero también en América tenemos a Vicente, a Margos, él es misionero desde hace, dice que de toda su vida, en Venezuela está desde hace siete años, pero que toda su vida se ha dedicado a la misión, cuéntanos en qué consiste esta labor que realizas en Venezuela. Bueno, yo estoy, mi labor principal la ejerzo en el seminario, formo parte del equipo de formadores como director espiritual de los seminaristas, eso me permite varias intervenciones directas con los muchachos, en charlas de formación, en retiros, en, en fin, en momentos de oración, pero sobre todo, sobre todo, en el acompañamiento personal, acompañamiento muy personalizado con todos ellos. Vicente, un dato que a mí me ha parecido increíble, tienes 90 años y te has dedicado toda tu vida, quiero que nos cuentes esto, ¿qué es lo más gratificante de la labor misionera que has realizado a lo largo de todos estos años? Bueno, para mí es una gran alegría constatar que van saliendo nuevos sacerdotes de los seminaristas que de algún modo yo fui acompañando, una alegría porque constato que el espíritu de Jesús les acompaña, está en ellos y que van asumiendo lo esencial en estos momentos del Evangelio y de la vida de la Iglesia. Mi preocupación fundamental con ellos, primero porque se trata de lo esencial del Evangelio, pero también porque se trata de la realidad del entorno que los envuelve, que es América Latina, mi preocupación ha sido el que descubran la pobreza del Evangelio en dos vertientes. Una, personal, ellos han de ser pobres, vivir pobres porque Jesús fue pobre y segunda, han de sentir y han de optar por un acompañamiento en el mundo de los pobres de manera preferencial porque esa fue también la preferencia en que vivió Jesús. El Evangelio no se entiende sin la pobreza de Jesús y sin la preferencia, el amor preferencial por los pobres. El Papa lo ha expresado diciendo que desearía una iglesia pobre para los pobres. En el seminario yo lo he traducido así, desearía sacerdotes pobres para los pobres. Qué bonito que sea esta evangelización desde cómo vivir la pobreza, que vivir la pobreza es también vivir el Evangelio. Y María Luisa, cuéntanos tú también, cómo ha sido esta labor tuya, cómo surge este deseo de ser misionera y qué ha sido lo más gratificante de estos años realizando esta labor. Yo a lo largo de la vida he hecho muchas cosas porque son muchos años los que tengo, pero al terminar, llamemos así, el destino de Italia, pues me ofrecieron, yo conocía ya en estos momentos la congregación, la congregación estamos en veintitantos naciones y la conocía por el trabajo que había estado haciendo y me ofrecieron el ir a América Latina, a República Dominicana que llevaba relativamente pocos años, pues llevaba trece años llevaba, de fundación y la verdad es que me alegro muchísimo, muchísimo de haber trabajado fuera de mi país y fuera de Italia, que también he estado trabajando. te da otra visión de la vida, uno hasta con años es más útil, es más útil, yo sé de mis hermanas que no es lo mismo una persona, yo me siento allí todavía útil y siempre lo que más me ha traído ha sido el trabajo, la misión de la congregación, que es el trabajar con la mujer marginada de una manera o de otra. En estos momentos hay mucha dirección hacia el tráfico, entonces el tráfico de personas en estos momentos en República Dominicana estamos teniendo mucho, sobre todo mujeres jóvenes. Y en el caso de Vicente, ¿cómo decide dar ese paso? Además, con una edad yo creo que de unos 83 años, porque se hace 7 que está en Venezuela y ahora mismo tiene 90, después de toda una vida sacerdotal incardinada aquí en la diocesis de Valencia donde usted ha nacido y desarrollando su labor de párroco, creo que también en la pastoral penitenciaria, etcétera, de repente usted con unos 83 años decide dar un salto tan aparentemente vertiginoso como trasladarse hasta un país además en conflicto como Venezuela. ¿Cómo se produjo esa decisión, don Vicente? Bueno, un día me llegó un correo electrónico que el responsable del Prado de España, Prado es un instituto secular para sacerdotes del que formo parte, diciéndonos a todos, informándonos de que en Venezuela en el seminario de Ciudad Bolívar hacía falta un director espiritual. Era un encargo que nos hacía el rector en nombre del arzobispo de Ciudad Bolívar. Yo recibí el correo electrónico y de momento me quedé como un poco impactado por él. Inmediatamente como si hubiera sido un correo electrónico dirigido a mí personalmente, pero lo rechacé de inmediato por eso, porque tenía 83 años. ¿A dónde voy yo ahora? Yo estaba ya jubilado, jubilado, pero en activo, porque estaba entonces, seguía colaborando en el barrio de La Coma y entraba en prisión como capellán voluntario con la pastoral penitenciaria. Pero me dije no, esto ya no es para mí. Pero al día siguiente otra vez, bueno, ¿y por qué no? Y volví a rechazarlo. A los dos o tres días otra vez por dentro la interpelación y otra vez me decía bueno, ¿y por qué no? Pero volví a rechazarlo. Y en esta especie de lucha interior de duda, de interpelación y de rechazo, pues pasé el mes de julio y pasé el mes de agosto, pero llegó septiembre y dije no, yo tengo que salir de dudas y quedar tranquilo. Entonces llamé al responsable del Prado que nos había enviado los correos para preguntarle si había habido algún sacerdote que se hubiera ofrecido. Con lo cual yo quedaba ya tranquilo y descartado, ¿no? Pero me dijo que no, que no había nadie. y entonces le hice una pregunta. Bueno, tú me conoces, si yo me muestro disponible, hombre magnífico, sería estupendo y bueno, me animo. Entonces, me decidí. Y desde entonces han pasado esos siete años después de su sí, misioneros veteranos, misioneros generosos que dan su vida en estos lugares, don Arturo, pero tenemos que decir también, nos quedan solo medio minuto, pero vamos a decir también que además hay un montón de chavales de nuestra propia diócesis, muy jóvenes, que están también diciendo, como don Vicente, como doña María Luisa, sí a las misiones y ya este verano, por ejemplo, han tenido experiencias muy importantes, ¿no? Sí, sí, aunque sea para ir un mes o un mes y medio, incluso unos tres meses y están yendo, yo fui con seis seminaristas y un joven también a Ecuador, que están ahí un mes intensísimo apoyando la pastoral de la parroquia, otros han ido a Perú, a un colegio que también fundó un misión valenciano, Vicente Font, otros han ido a Honduras con las hermanas misioneras del corazón de Jesús y de María, también una misión que tienen allí pues apoyando mucho también la pastoral y el colegio público de enfrente, otros han ido a Mozambique, en fin, a un montón de países, a Cuba, han ido también tres seminaristas, también están ahí colaborando en la misión en Cuba, en la misión popular y la verdad es que han venido muy contentos, se han fortalecido en la fe como personas también, se han contado con Dios, una chica venía y decía no, es que yo he recibido tanto cariño que la familia que me ha acogido en toda la gente que he dicho esto no es humano, tiene que ser de Dios, así que ya no tengo dudas de la existencia de Dios porque lo he vivido en esa experiencia y sí. Es que bueno, que los chavales puedan seguir la estela de misioneros como Vicente, como María Luisa, si nos agota el tiempo, pero les queríamos agradecer muy particularmente que hayan estado aquí en encuentros, Arturo, un año más, en este primer programa de la temporada con el Domingo Mundial de las Misiones, que disfruten mucho de esta campaña del Dobun, de este gran Domingo de las Misiones y les emplazamos para otra ocasión que puedan seguir contándonos cosas de sus misiones allá en sus países. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando de misiones, en este caso a través de la voz del Papa. Claro que sí, pues el Papa Francisco tiene este mes de octubre una intención particular para orar por las misiones. Este es el mes misionero extraordinario y así lo hace con este vídeo de intención de oración. Hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos MISIO ADGENTES y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Bien, continuamos en el programa Encuentros y vamos ahora a hacernos eco de esa cita histórica que se acaba de abrir aquí en la diócesis de Valencia, el sínodo diocesano, una convocatoria impulsada por el arzobispo de Valencia al cardenal Antonio Cañizares y que pretende, estamos viendo ahora mismo el logo del sínodo, que pretende que la diócesis de Valencia se convierta más todavía en una diócesis evangelizada y evangelizadora, es decir, una diócesis en la que todos los fieles podamos renovarnos espiritualmente por dentro y al mismo tiempo también y como consecuencia podamos evangelizar de una forma más eficaz, podamos tener todos los fieles una presencia mucho mayor en la vida pública en nuestra sociedad. Hacía 30 años que no se celebraba un sínodo, más de 30 años, desde el año 1987 cuando se convocó el anterior por parte del entonces arzobispo de Valencia Miguel Roca. En esta ocasión ha sido el actual arzobispo de Valencia el cardenal Cañizares quien ha convocado este nuevo sínodo diócesano y lo abrió él mismo el pasado martes aquí en Valencia. Así es, y lo hizo con una misa solemne en la catedral en la que participaron cientos de personas. Esta misa multitudinaria fue en el marco de la celebración de Santa Teresa de Jesús y también dentro de la celebración del cumpleaños de nuestro cardenal Antonio Cañizares que cumplía este martes 74 años de edad y recordó y pidió y deseó también que este sínodo sirva para renovar la iglesia y para revitalizar cómo ésta se manifiesta en las familias y en la sociedad valenciana. Vamos a ver más de cerca qué fue lo que ocurrió en esta apertura en esta misa en la catedral. El cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares abrió en la catedral el sino de Diosesano convocado para abordar los retos de una iglesia que busca transformar la sociedad con una nueva cultura evangelizadora. Una iglesia que se atreva como Jesús a anunciar el reino de Dios hoy y a llamar a la conversión. Una iglesia que haga cristianos discípulos de Jesús testigos de la fe y el evangelio en nuestro mundo en la vida pública en todas las esferas de la vida personal y social. Tras un volteo de campanas comenzó la Eucaristía solemne de apertura presidida por el arzobispo con la participación de cientos de fieles y sacerdotes de la diócesis ante los que el cardenal aseguró que es necesaria una renovación interior. Soy de ella tal vez de nosotros pastores el desencanto y tal vez nos falta incluso un puje evangelizador. Podemos estar con espectadores pasivos sin reaccionar. nos da lo mismo que sea así por eso comenzamos el sínodo de Dios de Sano porque necesitamos con la fuerza del Espíritu Santo una renovación interior que nos dé fuerzas para evangelizar, ser testigos denunciadores del evangelio. Necesitamos ser en verdad eficazmente una iglesia evangelizada y evangelizadora. El arzobispo afirmó que esa renovación de la iglesia es necesaria para revitalizar su presencia en las familias, los jóvenes y la vida pública. Durante la Eucaristía celebrada en la festividad de Santa Teresa de Ávila el cardenal pidió la intercesión de la Santa durante el sínodo que será clausurado el próximo mes de mayo en la festividad de Pentecostés. Me he puesto ante sus pies para pedirle y rogarle para suplicarle con toda el alma que nos ayude que interceda ante Dios para que nos envíe el Espíritu Santo que nos proteja que interceda por nosotros para que en este sínodo dios de sano vayamos a los sustanciar a Dios y a su Hijo Jesucristo nos olvidemos de cosas secundarias y sólo estructurales que nos puedan distraer de los sustanciar. El arzobispo también pidió la intercesión de los santos valencianos y de la Virgen de los Desamparados Junto al Cardenal concelebraron los obispos auxiliares de Valencia Monseñores Esteban Escudero Javier Salinas y Arturo Ros así como los obispos eméritos de Lleida y Zaragoza Monseñores Joan Píriz y Manuel Ureña La celebración estuvo acompañada por los cantos del coro del Seminario Metropolitano y el coro interparroquial del Rincón de Ademoz Gracias a nuestra compañera Marta Almela por esa crónica de la apertura del Sínodo Diocesano un sinodo que por supuesto nos va a acompañar aquí en Encuentros durante todo el curso les iremos hablando de él comienza a funcionar a partir de ahora con distintas comisiones técnicas que van a empezar a estudiar distintas materias y nosotros le daremos buena cuenta de todo ello a partir ya de la próxima semana Así es Eduardo ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa Encuentros un programa producido por el Servicio Audiovisual Diocesano del Arzobispado de Valencia Muchas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana con mucho más de Encuentros Hasta luego Gracias